Muy bien, vamos a proyectar nuestro ciclo de estudios. Muy bien, todos los días, como ya les decía, nosotros vamos a estudiar un capítulo del libro del conductor. Hoy día vamos a iniciar con los siniestros de tránsito, con la sesión número 1. Si ustedes se fijan, al lado izquierdo dice definiciones básicas. Justamente ahí, donde dice definiciones básicas, nosotros no vemos este capítulo como una sesión de estudio porque es solamente definiciones, como dice su nombre. Así que se los dejamos de tarea también a ustedes para que lo puedan estudiar en algún momento de estudio personal. Buenos días a las personas que van llegando. Juan Catalán, buenos días. Pablo, buenos días. 1, 2, 3, 4, 5, muy buenos días. Buenos días a todos. Muy bien, entonces, como ya les decía, definiciones básicas se las dejamos para su estudio personal y nosotros iniciamos con los siniestros de tránsito. También quiero contarles que nosotros en práctica test siempre recomendamos un método de estudio que sirve para que ustedes vayan comprendiendo los contenidos del libro del conductor. Siempre le recomendamos hacer muchos, 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 ojalá más descientes, ¿ok? Trate de llegar en su plataforma por lo menos al 90%. Muchos, muchos test, ¿ok? Segundo, lea libre. Vaya leyéndolo de manera pausada. Yo siempre recomiendo, traten en lo posible de leer un capítulo al día. Ya no se lean el libro en un día porque la verdad es que mucha información se van a terminar confundiendo. Siempre es bueno, no sé, leer el mismo capítulo de la clase que participaste en el día. Eso es un muy buen método. Y, por supuesto, participen de las clases donde es aquí donde muchas veces se aclara muchas cosas que no comprendemos en la lectura. Muy bien, ese es el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test. Ok, vamos a iniciar entonces. Buenos días a las personas que van llegando. Buenos días, Jennifer. Quiero contarles antes de iniciar el estudio, ¿cómo es el examen? Para que recordemos, si alguno no lo sabe, ¿cómo es el examen teórico? Buenos días, las personas que van llegando. Buenos días, Luis Peña. Buenos días, Marcela Araya. Antonia, buenos días. Antonieta, buenos días. Alexis, buenos días. Por acá tengo Jennifer. Consulta, si haces todos los test, ya no puedes hacer más. Son ilimitados, Jennifer. Tenemos una cantidad ilimitada de test, así que nunca se van a acabar. Trata de hacer hartos test. A veces se te van a repetir algunas preguntas, pero eso también es bueno para que las vayas también comprendiendo. Jennifer, buenos días. Ah, ya gracias. Miriam Contreras, buenos días. Bienvenida, Miriam. Les recuerdo a todos y a todas. ¿Qué documentos usted tiene que presentar para sacar su licencia de conducción? Primero, usted debe tener el carnet de identidad vigente. Certificado de residencia de la comuna donde usted va a rendir el examen. Certificado de estudios igual o superior a octavo básico. Debe ser mayor de 18 años y en caso de postulantes de 17 años deben presentar autorización de sus padres y un certificado de la escuela de conductores. ¿Cómo es el examen teórico? Atención, el examen teórico. Atención con esto que esto no cambia, ¿ya? Esto no va a cambiar durante el mes de agosto. Tónico la actualización que viene del examen. Todo esto continúa de igual manera. El examen teórico sí o sí va a tener 35 preguntas que el sistema se elige al azar. Acá dice 800, pero en realidad hay más de mil preguntas que están en la plataforma, que es una plataforma que en este caso se va a actualizar también con el tiempo, que es dentro de las nuevas modificaciones que trae el examen teórico. Siempre van a haber tres preguntas que son de doble puntaje. Por lo tanto, si el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos, y se aprueba con un mínimo de 33 puntos. ¿Cuáles son las tres preguntas de doble puntaje? Son, corresponden a alcohol y conducción, velocidad y sistema de retención infantil. Recuerde que para aprobar el examen, usted tiene que tener un mínimo de 33 puntos. También, le recuerdo que si usted reprueba el examen teórico, va a tener un plazo de 25 días hábiles para que usted vuelva a rendir el examen nuevamente. Pero si usted lo vuelve a reprobar esa segunda vez, tiene que comenzar todo el trámite de nuevo. ¿Qué significa eso? Que hay que volver a pedir la hora. El municipio, en este caso, entre comillas, te va a castigar un poco, te va a extender el plazo para que puedas volver esa tercera vez. Y tienes que volver a pagar la licencia. Ya se tiene que volver a pagar. Por lo tanto, usted vuelve a pagar esa tercera vez, y va a tener dos oportunidades. Como les digo, es igual que volver a iniciar el proceso. ¿Muy bien? Así es. Así funciona el examen teórico. ¿Muy bien? ¿De dónde vamos a estudiar nosotros todos los días? Ustedes saben, nosotros acá tenemos una cuenta, que es una cuenta premium. Ya es una cuenta premium que está, en este caso, habilitada. Nosotros vamos a estudiar todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a ir al capítulo que nos corresponde el día de hoy, que son los siniestros de tránsito. Y vamos a poner leer tema. En este caso, vamos a iniciar la metodología que yo voy ocupando. En este caso, voy leyendo y voy explicando para todos ustedes. ¿Muy bien? Perfecto. Iniciamos entonces con esta sesión. Les recuerdo que aquí dice tema dos, pero en realidad para nosotros es el tema número uno, porque les recuerdo que todo lo que significa, o hablamos de definiciones básicas, queda netamente para su estudio personal. ¿Muy bien? ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre los siniestros de tránsito desde su posto humano y material hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y los provocan y estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años junto con las probabilidades de fallecimiento. En este caso, vamos a ver. ¿Qué nos dice la lectura por acá? Nos dice que los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los problemas globales de salud pública y al respecto podemos puntualizar lo siguiente. Que los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. En este caso, ¿a qué se refiere con esto? Estamos hablando de una población en general, no estamos hablando solo de los conductores, estamos hablando tanto de los peatones, conductores, ciclistas, motociclistas, etcétera. Es una población en general, ¿ok? Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida según estudios recientes. Y el impacto económico alcanza el 2% del PIB según la OMS. Les decía anteriormente, cuando estábamos en el videotest, que el PIB corresponde al Producto Interno Bruto de un país, ese es el costo de un país. Y cuando hablamos de la OMS, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco, afecta a todos, claramente que sí. Porque sus decisiones sí afectan a otros, ya que, recuerden siempre, que nosotros no conducimos solos. Siempre hay gente a nuestro alrededor, por lo tanto, si yo me equivoco como conductor, es muy probable que yo sí vaya a afectar a otras personas que no tienen nada que ver en mis decisiones, ¿ok? Por lo tanto, sí afecta a otras personas. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo acá del profesor Anthony, que nos informa sobre lo que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son los costos de los siniestros de tránsito? En la siguiente tabla, los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos, y los principales de ellos se presentan aquí. Tenemos que tener claro que los costos de los accidentes de tránsito son 4, y se representan primero, por ejemplo, costos de salud. Cuando hablamos de costos de salud, estamos hablando de tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia, y rehabilitación. En este caso, estamos hablando de todos los daños, en este caso, que se puede producir a las personas, un daño físico, que debe ser atendido claramente, ¿verdad? Cuando hablamos de costos humanos, estamos hablando del sufrimiento físico y psicológico de lesionados y sus cercanos, y pérdida laboral durante la rehabilitación. Lo que quiero decir en este caso, que claramente, o sea, una persona que sufre un siniestro, muchas veces, no solamente se ve afectado de manera física, sino que también su salud mental también se puede ver afectada. ¿Ya? Y muchas veces hay personas que no tienen un trabajo estable, y que claramente, el no trabajar, sí afecta su círculo más cercano, ¿verdad? Como la familia, por ejemplo. Tenemos los costos materiales, hablamos de daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Claramente, cuando vemos un siniestro, un accidente, vemos cuando se dañan casas, postes, rejas, etcétera, hay costos materiales importantes que solventar. Y también, y por último, tenemos los costos administrativos, aquí hablamos de costos legales, tenemos jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. Claramente, hay un responsable, o responsables en este siniestro, que van a tener que, por supuesto, hacerse cargo en materia legal, por supuesto, del, del, de este siniestro que provocar. Muy bien, a eso se le llaman costos administrativos. Por lo tanto, en resumen, son cuatro costos, los costos de los accidentes, de los siniestros de tránsito, que son los costos de salud, costos humanos, materiales y administrativos. El libro del conductor nos dice que los siniestros son evitables. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales es porque los siniestros aumentan cuando llueve. En los siniestros nocturnos mueren más personas y quienes manejan ebrios provocan más siniestros. El conocimiento de estos factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. ¿Bien? ¿Qué nos dicen las estadísticas de los siniestros en Chile? Atención con estos números, que estos números aparecen de manera textual en el examen. Así que estos números como que hay que aprendérselos o memorizarlos, ¿ok? Entonces tenemos, se dice que en Chile ocurren 86.000 siniestros al año, 1.600 fallecidos al año, 8.000 lesionados graves, 550 atropellados al año, 4 a 5 mueren diariamente. Las probabilidades de sobrevivir a un atropello, un siniestro, son las siguientes. Fíjese acá, un vehículo que viaja a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona tiene el 90% de probabilidades de sobrevivir a este siniestro. El mismo vehículo puede ir a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir a este atropello. Y por último, una persona que, perdón, un vehículo que viaja, que va a 60 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona solamente tiene el 10% de probabilidades de sobrevivir a este atropello. ¿Muy bien? Por lo tanto, en este caso, si vemos, si el vehículo aumentara la velocidad y hacia 65 kilómetros por hora o a 80 kilómetros por hora, claramente que las probabilidades de sobrevivir a un atropello van a ser mucho, mucho menores. ¿Muy bien? Llegamos acá a zonas horarios y peligrosidad. Acá tenemos dos gráficos. ¿Muy bien? Los gráficos nos habla sobre, el gráfico que está a la izquierda nos habla sobre fallecidos y el gráfico que está a la derecha nos habla sobre siniestros. Vamos a ver, ¿qué nos dice acá la lectura también? Nos dice que la mayoría de los siniestros, ahí sí, la mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. En este caso, si nos fijamos en el gráfico de la izquierda que habla sobre fallecidos, tenemos un 60% de fallecidos en zona no urbana. Principalmente, aquí dicen carreteras, carreteras y autopistas. ¿Y cuál es el factor primordial para esto? Es que en carreteras y autopistas uno puede circular a mayor velocidad. Entonces, mientras más velocidad voy, más probabilidad de fallecimiento tienen, en este caso, las personas. por lo tanto, en carreteras y autopistas como se circula a mayor velocidad, claramente que los fallecidos son un 60% en zona no urbana. Si vemos a la derecha donde dice siniestros, tenemos un 85%. 65%. En este caso, los siniestros, hablamos de accidentes, ¿ok? Tenemos múltiples accidentes en zona urbana, choques múltiples, colisiones múltiples, colisiones leves, donde una persona puede terminar quizás con una fractura, un esquince, un tipo de lesión menor. ¿Ok? Pero no con fallecimiento. Ahora, ¿por qué en zona urbana? Principalmente, ¿por qué pasa eso? Porque en zona urbana principalmente nosotros no podemos circular a más de 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, también ahí está el factor velocidad que es una velocidad menor. Ya ahí está la explicación. Y segundo, también en zona urbana tenemos mayor señalización, tenemos señales éticas, semáforos, buses, demarcaciones, etcétera. Por lo tanto, hay muchos más límites para poder circular a una mayor velocidad. ¿Muy bien? Perfecto. Ya. Me están diciendo que me quedo muy pegada, ¿verdad? Tengo problemas de internet. ¿Sí? Profesí, queda mucho pegado, sí. Ok. Deme un minutito, por favor. Un minuto, espero que... Voy a conectar algunas cosas, ¿verdad? ¿Se logro encender? Sí. Perfecto. A mí no. Perfecto. Live se ve pegado. Pucha. Miren, yo por el... Nosotros en estos momentos estamos en la escuela acá, en práctica test, pero la verdad es que voy a avisar que... no estamos quedando pegados. Voy a continuar. Ya. Voy a continuar y si me sigo quedando pegada, por favor, me van avisando, ¿ok? Muchas gracias. ¿Se logra entender? Sí. Gracias, Valentina. Perfecto. Continuamos. Entonces, lo que estábamos hablando sobre el porcentaje de fallecidos y el porcentaje, en este caso, de siniestros, estábamos hablando de que los siniestros son mayoritariamente en zona urbana y la mayor cantidad de fallecidos se registra principalmente en zona no urbana. En ambos depende claramente el factor de la velocidad. ¿Bien? La mayor cantidad de siniestros, como ya decíamos, se registra en zonas urbanas con un 85%. La mayor cantidad de fallecidos se registra en zona no urbana con un 60%. La mayor cantidad de lesionados se registra en zonas urbanas, 40.000 en promedio. medio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. Atención con ese punto que es pregunta de examen. Repito. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y fines de semana normales. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada en horarios de menor flujo vehicular. Muy bien. Cuando hablamos de la noche y la madrugada claramente tienen que ver hay otros factores que influyen como el exceso de velocidad por ejemplo el consumo de alcohol etc. Vamos a hablar sobre la edad y recurrencia de la siniestrabilidad. Los jóvenes entre 18 a 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito. Corresponden al 27% de los conductores. Vamos a ver este rango de edad. Fíjese acá hablamos de los conductores que más fallecen o que más siniestros provocan. Ya hablamos que entre los 0 a 17 años solamente hay un 2% y luego tenemos entre 18 y 29 años atención con esta edad que es el porcentaje de conductores de edad de los conductores que más fallecen y que más siniestros provocan. Ahora ¿cuál es el factor principal que se le atribuye a esta edad? Tiene que ver con el tema de la madurez que es un tema que habla el libro del conductor más adelante y que explica que a esa edad claramente hay personas que no tienen la madurez suficiente para tomar una responsabilidad tan importante como es el conducir. Muy bien. Ojo que aquí estamos hablando solamente de los conductores a diferencia de lo que vimos más arriba. Me voy a devolver al principio porque justo Jesús a eso voy Jesús me voy a devolver al principio porque al principio nosotros dijimos que los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad eso lo dijimos al principio pero yo les explicaba que estamos hablando de una población en general estamos hablando de conductores peatones ciclistas motociclistas todas las personas que componen el tránsito esa es la edad en este caso de mayor mortalidad pero más abajo en el cuadro que estamos viendo aquí al final estamos hablando exclusivamente de los conductores solo de los conductores o sea solo los conductores entre 18 y 29 años son los conductores que más accidentes provocan y también los que más fallecen atención con la diferencia ¿ok? me confundí ahora lo aclaré perfecto Alexis qué bueno que te quedó claro después seguimos dice acá entre 30 y 39 años un 20% 40 y 49 años un 18% 50 y 59 años un 16% 60 años y más un 16% no se informan un 1% entonces aquí están los porcentajes claramente de los conductores que más fallecen o sea a mayor edad en este caso el rango también va disminuyendo notoriamente ¿muy bien? para finalizar este capítulo que es un capítulo bastante breve bastante cortito es muy importante que tomen en cuenta los siguientes datos el 92% de los conductores fallecidos son varones el 90% ahora ¿por qué son varones? porque todavía existe mayor cantidad de hombres que conducen que mujeres ¿ok? el 90% de los siniestros son por falla humana lo que quiere decir que son por falla de las personas los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito y el consumo de alcohol y aquí tenemos por supuesto la normativa legal la normativa legal en este caso habla sobre la ley ya no es necesario que la lea pero sí es importante que usted sepa que claramente todo lo que acabamos de leer de este capítulo del libro del conductor claramente se sustenta por la ley de tránsito muy bien tenemos un video de apoyo al final del profesor Jaime y finalmente el test de la unidad vamos a hacer algunas preguntas sobre este capítulo vamos a hacer las primeras 10 preguntas de este test ¿ok? y dice así ustedes me marcan en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta dice así de los siguientes factores ¿cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? A los errores de los conductores B las fallas mecánicas C las condiciones de calles y caminos D las condiciones climáticas claramente es la letra A el 90% recuerden que de los siniestros en este caso son por errores de las personas ¿ok? número 2 teniendo en cuenta las estadísticas de los accidentes de tránsito en Chile ¿cuál afirmación es correcta? A los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes B la mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se producen las vías interurbanas o no urbanas C el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20 años recuerden que la pregunta es ¿cuál afirmación es correcta? muy bien según este tema ustedes me dicen que es la letra B y eso es correcto muy bien número 3 dentro de los postos administrativos de un accidente encontramos atención que es multirespuesta se puede marcar más de una alternativa A costos de gestión de seguros B costos legales jueces y abogados C costos de policía y bomberos estamos hablando de costos administrativos B y C A y B hay personas que me marcan todas A, B y C las tres administrativos atención con la palabra administrativos recuerden que hay costos de salud costos administrativos ok la mayoría la mayoría de ustedes me está marcando la A, B y C y hay otros que me marcan la B y la C pero la mayoría me marca la A, B y C vamos a marcar las tres ok si nos equivocamos leemos y vamos a ver en este caso la explicación y eso es correcto claramente costos de gestión de seguros costos legales jueces y abogados de policía y bomberos muy bien perfecto la número cuatro dice usted va circulando a 65 kilómetros por hora aproximadamente cuando lamentablemente atropella un peatón a esa velocidad A es seguro que el peatón no presente ninguna lesión B es muy probable que el peatón muera sí es muy probable que el peatón sobreviva claramente es la letra B ¿verdad? es muy probable que el peatón muera ya que cuando el vehículo circula a 60 kilómetros por hora solamente ya tiene el 10% de sobrevivir a una atropella ¿verdad? con respecto a los problemas de los accidentes de tránsito en Chile podemos decir que atención que esto es multirespuesta puede marcar más de una A diariamente mueren a causa de accidentes de tránsito entre 4 a 5 personas en Chile B se registran 86.000 accidentes al año aproximadamente en promedio 550 personas son atropelladas al año a causa de los accidentes de tránsito D por consecuencia de los accidentes de tránsito al año fallecen 1.600 personas todas A B C D veamos correcto excelente número 6 ¿cuál es el género con más fallecidos en accidentes de tránsito? A los hombres con un 78% sobre el total B los hombres con un 92% sobre el total C las mujeres con un 60% sobre el total No entendí la C porque es correcta me estás hablando de la pregunta anterior Antonia A ver En promedio 550 personas son atropelladas al año a causa de accidentes de tránsito Eso es una estadística Antonia ¿ya? ¿Antoni parece que fue? Sí Es una estadística es un número estadístico lo que quiere decir que es un promedio ¿ok? Eso son como yo les decía este es un capítulo bien numérico hay números que uno tiene que memorizar que van a salir de manera textual en el accidente en el examen ¿ya? Por lo tanto anterior son 86 muertes al año acá estamos hablando de atropellos Antonia Atención con la comprensión lectora 550 atropellos y arriba accidentes que pueden ser de cualquier índole ¿ya? Ahí está la diferencia Perfecto Ustedes me dicen con respecto a esta pregunta que es la respuesta B los hombres sobre el 92% sobre el total y eso es correcto Número 7 Los días los días que mayor cantidad de accidentes bien de nuevo los días que mayor cantidad de accidentes de tránsito se generan en A los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los feriados largos B los días lunes y martes C los días domingo Eso es correcto Eso es correcto Muy bien Feriados largos Número 8 Existen unos grupos de personas que tienen más probabilidad de estar involucradas en un accidente de tránsito A los niños los jóvenes las personas mayores B solo los jóvenes C los niños Muy bien La mayoría de ustedes me marca la letra A Y eso es correcto Muy bien Número 9 La segunda causa de muerte en Chile son los accidentes de tránsito afectando con mayor medida la población A de 30 a 39 años B 40 a 49 años entre los 50 a 61 años D entre 15 a 29 años Aquí está justo la explicación que acabo de dar hace un ratito atrás ¿Verdad? Ustedes me dicen que es la letra D de 15 a 29 años y eso es correcto claramente ¿Verdad? Última pregunta que vamos a ver el día de hoy dice así El costo económico de los accidentes A deja a las familias en quiebra B Asciende al 10% del PIB en Chile C No es una preocupación a nivel mundial D Los asumimos nosotros directa o indirectamente Ustedes me dicen dicen que son la letra D y eso es correcto muy bien excelente muy bien ahí están por supuesto las preguntas de este capítulo nosotros en estos momentos acabamos de ya repasar lo que es el capítulo número 1 de nuestro libro del conductor Mañana preparamos con los principios de la conducción que habla principalmente sobre el funcionamiento mecánico del vehículo calcular el cálculo de la distancia de detención y trabajar los elementos de seguridad pasiva y activa así que mañana tenemos un capítulo que es mucho más extenso que el del día de hoy así que a prepararse que mañana por supuesto ahí vamos a estar un ratito más a las 11 sí Valentina nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana y también hoy a las 21 horas para aquellas personas que quieran por supuesto volver a repasar este capítulo de hoy muy bien ha sido un placer poder acompañarlos este día nos volvemos a encontrar mañana a las 11 de la mañana que estén súper súper bien por aquí hay gente que eso es que tengan buen día claramente hoy a las 6 sí nos vemos sí tenemos el live nos vemos a la noche que estén súper bien nos volvemos a encontrar a las 21 horas las personas que quieren volver a repasar y mañana seguimos con el capítulo número 2 que tengan un excelente día nos vemos chau chau hasta mañana chau chau chau